No se preocupen, que es el micrófono, que nada, venga, chiquita, si. Exacto, buena vida, la verdad fue un super buena vida. ¿No vas a querer los ángeles? No, déjame aquí una por si la llueve. ¿Lo vas a tener que ocupar? No. No, 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 ¿por qué? Nada más tú quedamos que tú. Yo me voy a poner a cantar y a bailar aquí. Con laberinto, chiquita, con laberinto. ¿Quién es Plo? ¿Quién es Plo? Muchito. ¿Sin grosería, chucho? No, creo no usarlo, eh, así que, pero por la lluvia. Muchito. Muchito. Solo salió. Venga. Venga, pues a la pas, a la pas, a la pas, a la pas, a la pas. ¡Ay, chucho! Vamos a la salida. Vamos a la salida a ese �jado. Hay tem这个 gordo de chiflau. Alguien dijo chiflau. Vamos a la salida. Sí. Como decimos así los músicos Yo digo suerte para la próxima Suerte para la próxima Suerte para la próxima Y siempre para la próxima No te limites Vamos a traer actos